Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales, activan los anandales y al que se repale, bostel, dale, 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 don, dale, pa' que se muevan las yales, activan los anandales y al que se repale, bostel, dale. Maquina, maquilla, el mundo destina como ronquepina, crimen de asesina, se peita y te guilla, se viste y se maquilla, tranquila chiquillo, te siento en mi silla. Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía, seguro es mi vida, cuidado si te quita y si tu novia se activa, te activa la guerrilla y si el bostel te lo pita no le va a dar ni a la boquilla. Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales, activan los anandales y al que se repale, bostel, dale. Dale, don, dale, pa' que se muevan las yales, activan los anandales y al que se repale, bostel, dale. Me dicen mami que esta noche tu traigarete, dale papi que estoy suelta como gavete. Y anda en casa, yo te limito a ser luce, que se tiren que estoy suelta como gavete. Hay una fileta en la tarde pa' darte fuerte, que se eviten que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Dale Omar que estoy suelta como gavete. Dale, 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 don, don, dale, don, don. Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' que se muevan las yales, dale. Dale, 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 dale Ok. Dale don dale 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 e e e e e